Miércoles 3 de julio, arrancamos el mes de las vacaciones de invierno con todo en Vecchia Ernesto Bar. Porque llega la mejor noche de mujeres y el show del Cantalo con Alejandro Quintana. Miércoles 3 de julio, noche apertura con invitados especiales y regalos increíbles. Carta exclusiva para ellas con el 50% off y 2x1 el trago. Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. En Vecchia nos renovamos para vos. Vecchia Ernesto Bar. Salta 74. Reservas 421 6019. WhatsApp 3454 940 761.